Gracias. De esta comunidad, de este grupo de personas que se reúnen y pues en lo que pueda yo aportarles, encantado, ¿no? De entrada, si alguien tiene cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud, la puede hacer por el chat y ahorita Judiel me ayuda a hacer esas preguntas y voy a dar un pequeño espacio al final para también preguntas y respuestas para que cualquier duda que tengan o que haya surgido a través de esta ponencia, los pueda yo ayudar, ¿no? Bueno, empecé muy joven, tengo que decirlo porque se escuchan muchos 18 años ya. Entonces, yo tenía una empresa de desarrollo de software hace ya algunos ayeres y en una reunión yo era vendedor. La verdad es que no me gustaban las ventas, tenía una pésima percepción de los vendedores como muchos en este país. Es la segunda profesión más vilipendiada después de los políticos y yo tenía una mala percepción también de las ventas. Y lo que sucedía en ese momento es que tomo un curso de ventas que me cambia la vida. Tenía 19 años y estaba por entrar a trabajar en un call center. Y me empiezo a obsesionar con este tema de cómo poder contactar a más personas simultáneamente y cómo poder generar relaciones. Entonces, en ese momento yo tenía un tarjetero grandísimo, o sea, tenía una carpeta a la que le iba poniendo y poniendo hojas. En ese momento todavía no había tanta información ni un marco legal tampoco tan robusto como lo hay ahora. Entonces, un consultor de mercadotecnia de software me dice, ¿sabes qué, Humberto? Lo que necesitas hacer es buscar la manera de automatizar algunos de tus esfuerzos para que puedas contactar a más personas. Entonces, me pongo a... Tenía yo capturado ya algunas cosas en Excel de ese tarjetero y me doy a la tarea de empezar a contactar a más personas y cada persona que me daba su tarjeta de presentación llegaba a esta lista. Y me di cuenta que era un excelente mecanismo para ir construyendo relaciones con los clientes. Lo que más me gustaba en ese momento es que era en un mundo en el que la publicidad era un acto de fe, literalmente, porque sacabas un anuncio de radio, de periódico, de revista y esperabas a que dieras resultados. Había pocas opciones para medir lo que generaba ese anuncio particularmente. Y de repente empezar a utilizar email marketing y ver cómo podía yo saber quién abría el correo, quién lo leía, quién le daba clic y a qué le daban clic, me parecía completamente bruto. Entonces, hace 18 años, 19 y ya el siguiente, me enamoro de la mercadotecnia por correo electrónico y desde entonces siempre me he acompañado. Al revés de muchas personas que entran a la mercadotecnia digital por las redes sociales. En ese momento no había redes sociales. Entonces, yo empiezo con correo y eventualmente termino incorporando a las redes sociales como parte de la estrategia y armando una agencia digital basado en el correo electrónico. La verdad es que nunca le había dado tanto enfoque y impulso como este año. Tuve la bendición de encontrarme con Clubhouse, que es una plataforma, una red social de audio. Y encontré ahí un espacio para poder hablar de esto y decidí anicharme y hablar solamente de email marketing. Creé un podcast que se llama El email no ha muerto y una serie de formaciones que estoy por lanzar el año que viene. Entonces, gracias por la invitación. Nuevamente, quería ponerlos en contexto de por qué yo entré al mundo de la mercadotecnia por correo electrónico. Y ahora vamos a hablar ahora sí de los beneficios para sus negocios. De entrada, cuando la gente escucha hablar de correo electrónico, entiende o asume que lo sabe todo. El primer correo publicitario se mandó en 1978, pero este año el correo electrónico cumplió 50 años. Hace 50 años que se mandó un correo electrónico de una computadora a otra que estaba justo a un lado. Y lo que decía el primer correo era QWERTY, que eran las primeras letras del lado izquierdo de nuestro teclado. Entonces, eso cambió la vida. En ese momento todavía no había ni internet como tal, pero en ARPANET, que era la red que conectaba muchas computadoras de universidades e instituciones tecnológicas en Estados Unidos, se conectaron para poder mandar este tipo de correo. En ese momento se crea también el arroba, que lo que indica en Estados Unidos el arroba significa add o en. Entonces, lo que hace es que es Humberto en el email no ha muerto punto com. Así se estructura una dirección de correo electrónico y por eso está el arroba, que hoy lo conocemos de tantas formas. Y una de las razones por las cuales debemos utilizar el correo electrónico es porque la infraestructura de correo electrónico no le pertenece a una sola persona. Contrario a lo que podemos decir de Facebook, WhatsApp e Instagram, que le pertenecen a Mark Zuckerberg, bueno, y a sus socios también. Pero la realidad es que cuando todo un medio o todo un mecanismo depende de una sola persona, somos sujetos a tratar de ser influenciados o tratar de cumplir los deseos de esa persona. Y estando en México no podemos evitar pensar, por ejemplo, la injerencia que tuvo Televisa como el medio rector de la comunicación de este país durante tantos años. Era tan poderosa que hasta presidentes podía poner. Entonces, la ventaja del correo electrónico es que no le pertenece a una persona y su manejo es mucho más transparente porque no hay un interés oculto de alguien de tratar de tener una agenda. Lo que ha sucedido con redes sociales como Facebook es que llegan todas a un ciclo de vida en el cual primero se vuelven muy virales porque lo que buscan es captar muchos seguidores. Cuando tienen los seguidores empiezan a cerrar la llave porque lo que están buscando es generar ingresos de publicidad porque tienen una obligación con sus inversionistas. Y lo que sucede es que te obligan a invertir en publicidad para tener la misma exposición que antes tenías de forma gráfica. La estrategia de email marketing es la estrategia de mercadotecnia o de publicidad digital, como dice Otto Cadena, más rentable. La realidad es que para que sea una idea puedes recuperar hasta 42 veces la inversión en email marketing. En comercio electrónico, el correo electrónico es uno de los grandes aliados. Para que sea una idea, si tú tienes una tienda en línea y no haces email marketing, pudieras estar perdiendo hasta el 30% de tus ventas. Y bajo este modelo de negocio o esta premisa de los tercios, de que tienes un tercio de costo de producción, tienes un tercio de costo de operación y un tercio de tu utilidad, prácticamente estás dejando de ganar tu utilidad si no haces email marketing. Y sobre todo es la mejor estrategia para fidelizar, porque si tú eres una publicación en cualquier red social y tienes una audiencia ahí y es otra publicación el día siguiente, nada te garantiza que la misma persona va a recibir el mensaje. Ya no vemos que lo lea, que lo reciba. O sea, hay mensajes que hacemos en redes sociales que no lo reciben nuestros seguidores. Y en el correo electrónico, por lo menos tenemos la certeza que lo van a recibir. A lo mejor pueden no abrirlo, pero el simple hecho de estar en la bandeja de entrada de nuestros clientes, de nuestros prospectos o de nuestros aliados de negocio, es una gran ventaja porque incrementa el posicionamiento de marca. Hay veces que tú dices, no voy a abrir este correo, pero sabes que está ahí y eso es una herramienta muy, muy poderosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el correo electrónico porque es tan poco sexy? De entrada, lo más sexy del correo electrónico hoy en día es que es una audiencia que te pertenece. Hace un mes, un poquito más, hubo un caso que todo el mundo estuvimos atentos porque un lunes y parte del martes perdimos el acceso a nuestras redes sociales. Se cayó Facebook porque cambiaron sus DNS por un tema de un ataque y de repente no teníamos Facebook. Ah, no pasa nada, vámonos a Instagram. Pues tampoco teníamos Instagram. Bueno, vamos a WhatsApp. Pues tampoco teníamos WhatsApp. Y de repente, tres de los mecanismos de comunicación más importantes que tenemos hoy día y que son usados por miles de millones de personas en el mundo no estaban disponibles. Algo que yo digo cuando me refiero a que tu audiencia te pertenece, pensemos en una casa. Si tú agarras y te vas a cambiar de una casa a otra, ¿qué es lo que te puedes llevar? Y lo que sucede con las redes sociales es que son como las remodelaciones que le haces a una casa. A lo mejor haces un asador en el patio, a lo mejor pintas la casa, haces un mural precioso, pones follaje artificial o haces un jardín vertical en una de las paredes. Pero cuando te vas a ver de esa casa, te puedes llevar prácticamente tu ropa, tus muebles, pero hay muchas cosas que hiciste en tu casa que no te puedes llevar a otro lado. Lo mismo pasa con el correo electrónico. La audiencia que tú construyes en email marketing, es decir, tu listado de correos, es algo que te puedes llevar de un lugar a otro. Esto es algo que no sucede de la misma manera con las redes sociales. Si tú tienes 10 mil seguidores en Facebook, te los pudiste llevar a Instagram cuando de repente Facebook dejó de ser tan popular y Instagram se volvió la onda. No, no puedes. Tienes que empezar a construir de nuevo una audiencia ahí. En cambio, si tú usas MailChimp, por ejemplo, por decir una red, una herramienta de email marketing y te vas a ir a Constant Contact o Active Campaign o a Infusionsoft, puedes llevar tu base de datos de un lugar a otro sin mayor problema, porque esa base de datos te pertenece a ti, no le pertenece al dueño de la casa. Entonces, por eso, yo siempre insisto en construir audiencias que nos pertenecen. Puede ser un listado de teléfonos también. Me dice la gente, oye, ¿puede ser un listado de WhatsApp? Pues sí pudiera ser un listado de WhatsApp y es una forma, pero ya nos dimos cuenta que WhatsApp también puede fallar y no te puedes llevar a tus contactos de WhatsApp a Telegram automáticamente sin que tu audiencia haga algo. Aquí estamos hablando siempre de que tú tengas el control completo. Yo me puedo llevar mis correos y a lo mejor la gente se va a ir a suscribir en la lista, pero tuve al menos la posibilidad de mandarle un correo electrónico. Entonces, eso es que tu audiencia realmente te pertenece. Entonces, basados en esta premisa, vamos a conocer ahorita algunos beneficios del email marketing y cómo construir una estrategia exitosa de email marketing en algunos minutos para dar espacio a preguntas y respuestas. Esta es una muestra de lo que sucedía con una página que yo administraba en 2020 a 2021. Ahora, ¿qué me hizo abrir los ojos con esto y empezar a hablar de email marketing 18 años después de que empecé? Siempre me apasionaba igual. Y la realidad es que la razón es que me tocó ver en la pandemia cómo muchísimos negocios cerraron porque no tenían una audiencia que les pertenecía. De la docena de clientes que yo tenía en la agencia, perdimos cuatro clientes aproximadamente porque eran clientes no esenciales y se vieron la obligación de cerrar. Y ninguno de esos cuatro clientes tenían una bandeja, digo, tenían una lista que les perteneciera. En cambio, tres clientes crecieron a más del doble y coincidentemente los tres clientes tenían una estrategia de email marketing. Entonces, ahí quedó para mí mucho más evidente que el tener una audiencia, un listado de clientes. Rubén Gallardo de Aprendamos Marketing dice, ten tu lista de Excel y esa abrázala porque ese es tu negocio. Hay alguna reglamentación al respecto, pero cuando tú tienes una lista de correos, tú puedes hasta iniciar un nuevo negocio basado en los contactos que ya construiste. Y tienes que invitarlos y pedirles autorización para mandarles contactos, para mandarles información de tu nuevo negocio, pero por lo menos tienes un contacto en frío que puedes hacer. Entonces, es bien importante y puede ser la razón de permanencia o de vida y muerte de muchos negocios, ¿no? Gracias.